Se da la partida de la sexta del programa. Inmediatamente Buena Vista y Madre Selva buscan la punta. Cerca se ubica Zagú, a su costado marcha muy cerca Don Genaro. Han recorrido los primeros 300 metros con Buena Vista en la punta. En el segundo lugar marcha por el centro de la pista Madre Selva, a su costado Don Genaro. Muy cerca se ubica Zagú. Llegaron al poste de los últimos 500 con Madre Selva con ligera ventaja. Segundo Don Genaro, tercero Zagú, cuarta Buena Vista. En el quinto lugar abierto marcha Feritún. Últimos 350, continúa la pelea Don Genaro por fuera y Madre Selva por dentro. Faltando 200 dominó Don Genaro, segunda quedó Madre Selva. En el tercer puesto Buena Vista, cuarto Fan. Último 100 Don Genaro en la punta. Fan pasa al segundo lugar. Último 50 Don Genaro con ligera ventaja, segunda línea Fan junto con Buena Vista. Luego remata Cumbaya, muy cerca finaliza Madre Selva, José Manuel. Gana la sexta carrera de programa el número 5 Don Genaro con Ronald Ramos.